Comenzó la tercera edición del Festival de Cine de Córdoba y el mismo trae diversas propuestas para disfrutar de las producciones cinematográficas de Córdoba. Es la tercera edición del festival, pero es la primera que podemos hacer post pandemia, entonces es la primera vez que podemos desarrollar un plan mucho más ambicioso que lo que podíamos hacer hasta el año pasado. Entonces tenemos charlas, tenemos disertaciones, hay proyecciones, hay una competencia oficial de largometrajes y otra de cortometrajes. Las actividades en el Centro Cultural Córdoba, que es donde estamos hoy, son todas abiertas y sin inscripción. Y después también en el Cine Club Municipal, que desde el jueves al domingo está la competencia oficial y hay actividades especiales, ahí también es por orden de llegada, hay que retirar las entradas media hora antes de cada función. Y en el Cine Arte Córdoba también pueden consultar en la página del Polo Audiovisual o de la Agencia Córdoba Cultura todo lo que hay para hacer, todo con entrada gratuita. Una de las novedades que trae la propuesta de este año es una competencia realizada entre siete largometrajes y cortos por producciones cordobesas. Son siete largometrajes y siete cortometrajes que los eligió un consejo asesor extraordinario que algunos son de Córdoba, la mayoría, y ellos hicieron la selección de títulos tanto de cortos como largometrajes. Y al curado ellos van a tener que elegir quién gana, tanto en largo como en corto. El largometraje tiene un premio de un millón de pesos y en corto 500.000. Además, estarán los invitados especiales de esta tercera edición, entre ellos, Rodrigo de la Serna, Albertina Carri, Sebastián Decadro, Juan Pablo Saramella, Mercedes Alfonsín, Benjamín Naistat y Celina Font.